La Federación apoyará para mantener el precio de la leche liconza. Destaca en México y Chile visión común sobre América Latina. Ambulantaje provoca cierre de empresarios. Partidos solicitan proceso de elecciones extraordinarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a TVO Noticias del Momento. Qué gusto saludarlos en este viernes 14 de agosto del 2015. Ya se nos fue la mitad. Carlos, muy buenos días. Buenos días, sí, muy buenos días. A todos un placer saludarlos. Fíjate que me quedé pensando en eso de que piden elecciones extraordinarias. Algunos partidos políticos que perdieron el proceso el pasado 19 de julio se están juntando para presionar con el objeto de negociar. Negociar espacios hacia el interior de las administraciones municipales. Por eso buscan los espacios. Para tener chamba y hacer negocios. O sea, todos los... Salir ricos cada tres años los presidentes municipales. Lo raro de todo esto es que las manifestaciones se están dando un mes después de las elecciones. Cuando después de los... inmediatamente después de los resultados, lo que tiene que hacer cada partido por ley, porque así son... y así lo establecen las reformas estructurales en materia electoral. Y los candidatos perdedores a inconformarse a través de los órganos correspondientes. En este caso el Tribunal Estatal Electoral. Y la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es el máximo tribunal, en este caso en Chiapas, o el regional que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determina lo procedente. Lo sucedido ayer, y viene a colación, no fue un asunto postelectoral. Fue un acto premeditado de alguien con mentalidad maquiavélica, que juntó un promedio de 100 chamulas, los trajo a Tustra Gutiérrez, que vinieron directamente a destruir la cristalería del Palacio de Gobierno. Vehículos que estaban estacionados, que nada tienen que ver de particulares, les quebraron los cristales. Quebraron los cristales también del edificio del Centro Estatal de Control y Confianza, conocido como Edificio Dorado Maya, que está en la primera sur, y Segunda Oriente de Tuxtla Gutiérrez, a un lado del edificio Plaza. Y miren, afortunadamente, dijeron, a ver, que venga la fuerza pública. Fueron desalojados con gases lacrimógenos. Hay 12 detenidos, que en su declaración ante el Ministerio Público van a tener que decir cuál fue la razón de estos actos vandálicos y delincuenciales. Venían encapuchados en su mayoría, con machetes, asadones, picos, piedras, palos. Uno dice, si se trata de una manifestación postelectoral que ya es demasiado tarde, simple y sencillamente no era eso, porque no traían ni mantas ni pancartas alusivas, sino que vinieron, bajaron de los vehículos, cerraron la calle y directamente a destruir los cristales de la entrada principal del Palacio de Gobierno y destrozar vehículos de particulares que nada tienen que ver en este asunto. El municipio de Chamula, hegemónicamente, había sido priista. Luego, por usos y costumbres, decidían a su autoridad. En esta ocasión, el Partido Verde ingresa a Juan Chamula, como todo partido que tiene derecho, instala su comité municipal, promueve a su partido, hay gente que decide, voy con el verde, va con el verde, la gente vota, gana la elección del Partido Verde en San Juan Chamula y un mes después me acuerdo de que, ah, ¿sabe qué? Vamos a protestar porque no lo hicieron por los usos y costumbres. Los usos y costumbres no pueden estar encima de la Constitución General de los Estados Unidos mexicanos. Ninguna ley está por encima de la Constitución de este país. Y por lo mismo, los procesos electorales se llevaron a cabo, ganó el Partido Verde y cada quien a su casa. Esto que sucedió ayer, insisto, es plausible que se haya metido a la fuerza pública porque ya es tiempo que en Chiapas se aplique el Estado de Derecho. Hay mucha gente que hace lo que da su regalada gana sin que la autoridad cumpla con su deber de defender los derechos de tercero y el patrimonio del Estado. Y por lo mismo, los guardias, algunos malhoras que utilizan las redes sociales y que se dicen ser periodistas, pero sin sentido, sin cabeza, sin responsabilidad, decían, es que tuvo la culpa el Secretario de Seguridad Pública del Estado de que hayan entrado al Palacio de Gobierno. No entraron al Palacio de Gobierno. El Palacio de Gobierno tampoco puede estar resguardado las 24 horas, los 365 días del año por tantos policías, porque hay otras cosas que hacer. Si hay una guardia en las entradas del Palacio, al frente y en la parte trasera, los que llevan un control de las personas que entran y salen, las que te revisan, que no lleves arma o cualquier otra cuestión que pueda provocar algo hacia el interior. Bueno, cuando vieron el destrozo que empezaron a hacer, estos señores pidieron auxilio, inmediatamente llegaron policías municipales y policías estatales, coordinados por sus respectivos secretarios, y llevaron a cabo el desalojo de estas personas, que afortunadamente no ingresaron al Palacio de Gobierno, porque los empleados no tienen culpa de nada. Ya se terminó el proceso electoral, ya cada quien a su casa, insisto. Los partidos que impugnaron los resultados, el asunto, lo están viendo los tribunales estatales y los tribunales federales en materia electoral. ¿Y qué hora me vengan a decir que quieren elecciones extraordinarias? Pues nada más porque perdieron y se le ocurre. A ver si en las extraordinarias ganamos. De bancha ganamos, ¿no? O agarramos algo, ¿sí? No está hecha la ley electoral a capricho de nadie, ni de particulares, ni de grupos. La ley es la ley, hay organismos que se encargan de preparar, desarrollar y calificar las elecciones. Y por lo mismo, únicamente van a haber elecciones extraordinarias, sí, en Benicario Domínguez y Nicolás Ruiz, donde no se llevó a cabo el proceso electoral. Lo que sí es importante y es plausible, es que ya se empiece a utilizar la fuerza pública ante quienes pretenden desestabilizar porque no lograron sus intereses particulares en el grupo durante los procesos electorales. Y ahora, aguas con la desinformación, porque mucha gente estuvo especulando que eran maestros los que estaban haciendo destrozos ayer a esas horas. Entonces, aguas con la información que se está manejando también, manténgase bien informado con fuentes verídicas para evitar más especulaciones, porque, digo, de por sí los maestros traen una mala fama y pues ya cualquier movimiento de ese tipo se lo achacamos a ellos, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, la CENTE, sobre todo la CENTE. Bueno, cambiando de tema radicalmente, hoy es Viernes Social, Viernes Botanero, viene la fecha 5 de la Liga MX. Hoy van a jugar a las 7 y media de la noche el Veracruz contra el Querétaro y a las 9 y media de la noche el Santos contra el América. Son los dos partidos del Viernes. Y para el sábado a las 5 de la Tierra el Cruz Azul recibe a los Choros de Tijuana, a los Tigres, a los Agüeres de Chiapas, a las 7 de la noche, a las 8 con 6 minutos, Pachuca a los Pumas de la NAM, a las 8.30 el Atlas contra el Puebla y a las 8 de la noche, el Atlas Puebla, a las 8.30, lo que están muy pegaditos los horarios, Morelia contra León, y a las 9 de la noche los Dorados de Sinaloa reciben al Monterrey, el único partido del domingo, es a las 12 del día el Toluca contra las Chivas Rayadas de Guadalajara. Dicen los expertos en materia futbolística que es el partido más atractivo, pero la verdad también se antoja interesante la combinación Pachuca-Pumas, ¿no? Digo, son los más equilibrados y el Toluca en Guadalajara. Bueno, Santos-América, Santos ya ganó, América ya ganó, Tigres no ha ganado, los Tigres no han ganado en la liga. Jaguares le pegaron al Cruz Azul a media semana y por lo mismo pues también se antoja que sea un buen partido entre fieras, aunque pues el Toluca Ferrete va a querer ganar y va a querer que su sinodal sea el equipo de Chiapas. Y también tenemos la jornada 4 de lo que es la liga de ascenso para hoy viernes la mayoría de los partidos. Van a jugar Lobos Boat contra Zacatepec, Mineros contra Alebrijes de Oaxaca, está también el Atlante contra Juárez, la Universidad de Guadalajara contra Correcaminos, los equipos que ya estuvieron en la primera división, los Venados de Yucatán reciben a los Murciélagos que andan muy bien, igual que los Cimarrones, van a jugar contra los Coras, el Necaxa contra el Atlético San Luis y el Celaya contra Tapachula. Va el Tapachula, bueno, estos dos partidos son el sábado, Necaxa contra Atlético San Luis y Celaya contra Tapachula va hasta Guanajuato. Los cafetaleros de Tapachula, como que no se adaptan al calorazo de Tapachula a estos muchachos porque los trajeron de San Luis, aunque ya también hace calor, como que no quieren estar acá, no le meten ganas y todos los partidos lo han perdido como para que los corran o los regresen o los manden a otro equipo, así que va a haber un partido también hoy entre venados y murciélagos, entre animales, te veas, así que esa es la liga de ascenso MX, estoy checando los jugadores, los equipos, ¿sí? Así están lo que va a haber hoy en materia futbolística, la liga de ascenso y la liga, digamos, la primera división que juegan hoy y mañana los de ascenso porque son los que están más involucrados en la Copa MX, ¿no? que los de primera división entonces juegan sábado y domingo para que queden libres martes y miércoles que son los partidos también de la Copa y después ya vuelve el calendario del fútbol mexicano. Raúl Jiménez ya finalmente firmó su carta y va a jugar en Portugal. Eso también es importante, es un jugador mexicano que ojalá tenga más partidos y que le vaya muy bien en Portugal como para decirle para el Atlético, ¿ya viste? aunque hay que reconocer perdón 20 de septiembre Benfica Benfica y Porto o sea donde están los mexicanos Raúl Jiménez y Héctor Herrera aunque hay que agradecerle al Atlético de Madrid que fue bueno al Xolo Simeone que fue el técnico que lo miró y dije este muchacho y se la llevó buscó la manera pero pues así es esto del fútbol y pues quiere más acción y dijo pues aquí no la voy a hacer aunque sea un equipo grande así que pues tengo que ir al otro lado y Van Gaal le dijo también al Chicharito Chicharito te quedas le dice te quedas Chicharito aquí lo vas a jugar con nosotros puede ser el segundo centro relatero y se queda el Chicharito y ojalá también le den más más jugada digo porque tampoco puede ser un buen jugador pero pues en la banca no se va a lucir pero bueno así está este asunto es viernes y creo que hoy cobramos apuestas ¿no? mañana es sábado no pero mañana es sábado hoy tiene que ser quincenita para hacerle honor al fin de semana ya se va a acumular ya no podemos venir acumulando ya ya son tres taquizas que deben y una y una botana dijera el zapatón de Guanajuato hoy 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 ahí está ya habló el primero por ahí bueno ahí están las cosas ahorita nos arreglamos mientras tanto pasemos a la información pretenden construir un corredor industrial en una reserva ecológica grupos ecológicos y ciudadanía en general se manifestaron en contra de la construcción del corredor industrial en la reserva ecológica del cerro Meyapac toda vez que es el segundo contenedor de agua más importante de todo el país y causaría afectaciones importantes al ecosistema denunció el integrante de la mesa directiva de la unión municipal de vecinos de Ocozocoautla Rúsel Aguilar Brindis la afectación de dicha reserva generaría escasez de agua para los municipios de Ocozocoautla Villaflores San Fernando Berriozábal y otros municipios que se abastecen de este vital líquido a través de este afluente de acuerdo a la información y a las investigaciones dadas a conocer por especialistas de la UNAM a mediano y largo plazo el cambio en el uso de suelo en el cerro Meyapac propiciaría cambios importantes en el clima y afectaría de manera importante en la contaminación de dicha reserva ecológica el cabildo ya autorizó el cambio de uso de suelo de acuerdo a la información dada a conocer por los grupos ecologistas ante estos hechos las organizaciones referidas y habitantes afectados se han dado a la tarea de recolectar firmas en contra de la construcción de dicho corredor industrial hasta el momento ya se han recolectado más de 10.000 firmas y se espera que la cifra incremente potencialmente para noticias para noticias al momento de cuarto poder Nayeli Mijangos en más información realizan de las 10 de la mañana en el centro de convenciones de Chiapas lugar donde se dio un cita representantes de la comisión nacional forestal la comisión nacional de áreas naturales protegidas y la secretaría de medio ambiente e historia natural una vez definida la estrategia nacional de reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal o en a red la cual se estima que estará concluida en 2016 se procederá a definir las estrategias estatales para TVO Noticias el momento de cuarto poder Diana Ramírez aparte de ser un gran atractivo el SOMAT es el gran pulmón de Tuxtla Gutiérrez en los inicios de la década de los 80 sobre la reserva natural el Zapotal ubicado al extremo sur de la capital chapaneca nace el zoológico Miguel Álvarez del Toro SOMAT proyecto que había comenzado en el antiguo parque Madero hoy parque de convivencia infantil en la década de los 40 hoy este recinto de flora y fauna nativa del estado de Chiapas no solo es un atractivo turístico o institución de estudios sobre la vida silvestre sino se ha convertido en el único pulmón de la ciudad capital el zoológico ocupa alrededor de 30 hectáreas de la reserva natural se emplean 2 kilómetros de circuito para el recorrido funcionando como un verdadero pulmón para Tuxtla Gutiérrez el SOMAT habita alrededor de 180 especies de insectos en exhibición en temporadas de lluvia como esta se llegan a albergar hasta 200 diferentes especies en temporada de calor las cifras bajan alrededor de 60 tipos diferentes de aves habitan este lugar la cifra en los mamíferos ronda en 35 especies y en reptiles 42 ejemplares diversos la única subdivisión es de la de cocodrilos porque ya estos tienen un estilo de vida muy longevo y se albergan 3 diferentes especies de estos lo interesante de este parque es que los animales son manejados de acuerdo a sus comportamientos naturales hábitos de vida silvestre por ejemplo no se puede tener a dos jaguares en un mismo encierro ya que se pelearían y resultaría contraproducente para el objetivo del SOMAT para Noticias TVO de Cuarto Poder no es psicotenca en noviembre el 21 de noviembre el 20 de noviembre el 20 de noviembre es el el desfile ¿no? el 20 de noviembre es el desfile de la revolución mexicana entonces va a ser viernes el 20 porque y el 21 la pelea Canelo Álvarez contra Miguel Ángel Cotto ni más ni menos ya lo están calentando y quieren revivir esas grandes peleas esas grandes batallas que se daban entre puertorriqueños y mexicanos de las más sonadas fue por ejemplo la de Julio César Chávez con Héctor el Macho Camacho y también le pegó a algo en el Chapo Rosario por ejemplo que eran de los mejores boxeadores de aquellos tiempos si la mejor fue la de Macho Camacho Chávez bueno un poco más atrás allá por los 70s 80s había una estrella de peso gallo de Puerto Rico Wilfredo Gómez que no había nadie quien le pegara y la mayoría de los clasificados en su peso eran boxeadores mexicanos así que le pegó a Juan Quimésar a Juan Antonio López bueno a una serie de boxeadores mexicanos hasta que era muy muy como se dice muy gallito como los gallitos de pelea que andan buscando pleito y dice pues ya pasé por todos los mexicanos en peso gallo dice vengan los super gallos y también les dio los super gallos mexicanos le di a los super gallos dice a ver vengan los de pluma le dice Salvador Sánchez Narváez que en paz descanse aquí estoy aquí no entras a esta categoría y calentaron la gallera y le dijo en el séptimo te llevo y voy a hacer que me bese los zapatos se dieron un agarrón de pronóstico reservado que la caída de Alfredo Gómez se fue hacia atrás luego se quiso levantar agarrándose las cuerdas y cae casi casi besando los zapatos de Salvador Sánchez Narváez esa histórica pelea de un hombre que pudo tener un gran futuro en el boxeo de Salvador Sánchez Narváez sin embargo pues son estos chavos de 21 22 años que pues en aquel entonces cuando varía el peso ganaban millones de dólares se compra su Porsche estaba entrenando para su próxima pelea en Puebla sale se le ocurre irse muy temprano al DF con tanta niebla que se fue a estrellar tras de un camión y acabó la historia y lo que pintaba para ser una buena leyenda de Salvador Sánchez Narváez bueno hoy incluso hubo un este ugandés Azumar Nelson se llamaba que hicieron muy buenas muy buenas peleas también sabrosas como todas ellas todas las que obtuvo Salvador Sánchez desde que le ganó el equipo del campeonato mundial a Daniel Colorado López de Estados Unidos y de ahí pues vienen otras etapas vienen otras figuras Julio César Chávez que nadie sabía de Julio César Chávez hasta que disputa el campeonato mundial incluso bacán con un este un muchacho de Guadalajara que también desapareció no recuerdo el nombre pero se apelaba Mario Mario de la Zabache Martínez eran como tres hermanos boxeadores y de ahí se dieron una tremenda golpiza durante los 12 rounds que quedaron los dos en calidad de de bultos todos golpeados y de ahí surge la leyenda de Julio César Chávez y campeón mundial pluma super pluma este ligero super ligero no peleó con el tío de Roger Mayweather se llama el tío de Roger Mayweather entre otros tantos boxeadores reconocidos en aquel entonces cuando las peleas eran peleas cuando los apostadores apostaban miles de millones de dólares sin comprar las peleas sin comprar a los jueces ahora pues ya es otro boleto bueno pues esa época del boxeo mundial mexicano y esta confrontación permanente contra los puertorriqueños pues se quiere revivir esa es la propaganda la publicidad que le están haciendo a la próxima pelea del Canelo Álvarez que va a ser el próximo 21 de noviembre frente a Miguel Ángel Cotto así que así está lo que dice de nueva cuenta Canelo atrapa las miradas del mundo del boxeo que se encuentra desencantado por el anémico espectáculo que en mayo pasado ofreció ante Foymy Weather Junior y ante Manny Pacquiao ah y Manny Pacquiao sin los 400 millones de dólares que produjo ese combate Canelo y Cotto quieren nutrir el deporte con puños y sangre como lo han hecho otros boxeadores mexicanos o sea no van a haber 400 millones pero pues con 100 que le de a sus 24 años de Canelo con 100 millones de de su pelea incluso fíjate que aquí están algunos comentarios dice Salvador Sánchez de lo que comentaba Wilfredo Basuca Gómez Julio César Chávez Héctor Camacho Jorge Arce y Wilfredo Vázquez Junior son algunos de los pugilistas que en el ring se han descarnado por defender con honor la bandera mexicana o puertorriqueña digo de las que te decía dice yo estoy listo desde hace tres años Miguel es un peleador con el que me quiero enfrentar dijo el Canelo quien de 2011 a 2013 reinó en la división supermedio del consejo mundial de boxeo así que se empieza a calentar la gallera en el ámbito boxístico y ojalá que el Canelo Álvarez llegue mejor preparado y gane y gane bien pues porque es un muchacho joven todavía y que conforme le han ido poniendo ya boxeadores buenos ha demostrado que no está preparado para llegar a las dos del round los bultos que les ponen igual que a Julio César Chávez Junior nada más con un vientecito que le pase cerca los tiran o se echan el clavado tipo Jorge Caguache pero no es el caso el caso es medir fuerza en el boxeo utilizar los puños los golpes estratégicos aprendidos como dice el dicho el boxeo se hace con la mano pero la pelea es con la cabeza o sea la inteligencia la estrategia que utilice la que te dé tu esquina pues eso es lo que te lleva a obtener los puntos obtener el triunfo por knockout incluso los dos pegan fuerte y Cotto a pesar de la edad es un hombre muy preparado físicamente es un tipo que no le anda dando mucho las vueltas a los barres y cosas prostíbulos como acostumbran muchos boxeadores es un hombre disciplinado y eso le ha valido estar en donde está y pelear con los mejores y obtener multimillonarias bolsas en dólares que es uno de los hombres más ricos del mundo junto con Floyd Mayweather Jr. en el mundo del boxeo digamos entonces a ver que sucede con este este muchacho ¿no? el canelo que por cierto aquí fue campeón de los juegos nacionales en Chiapas ¿no? aquí se fue sus primeros escarceos boxísticos que fue campeón en su categoría en materia boxística bueno así que pues pero no lo traen a Chiapas pues al canelo ¿te imaginas? buena función sí pero lo trajeron lo trajeron con un karate hombre era un digo un boxeador un boxeador de king boxing ¿sí? que después se mete al boxeo pues ¿cómo lo pones a este muchacho a pelear con el canelo ¿no? un espectáculo dos, tres rounds le doy por cierto yo fui a ver esa pelea con mi hermana y le digo mira le dije mira no me desvíes la mirada ni un segundo porque esta pelea no va a durar ni tres rounds ¿sí? así que estás en vivo no te distraigan no va a haber repetición ¿no? y en ese estado cuando pum 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 adiós que te vaya bien cuando menos para salvar la función pero bueno vamos a otra información sancionarán a comerciantes por tirar su basura donde no debe comerciantes de la capital chiapaneca podrían ser sancionados hasta con cinco salarios mínimos si se les sorprende tirando la basura de sus comercios en los puntos destinados para la recolección domiciliaria enfatizó el director de limpia y aseo público municipal de Tuxtla Gutiérrez Andrés Vázquez Hernández el funcionario municipal dijo que ya han detectado a comercios ubicados en la colonia Laureles y en el bulevar Belisario Domínguez del lado sur de la ciudad que aprovechan los nuevos contenedores de basura que se han colocado para depositar los desechos de su empresa dicha situación además de dañar la imagen urbana de la ciudad representa un problema de salud pública pues el volumen de la basura generada por sus locales es considerable diariamente se recolectan 120 toneladas de basura de los comercios sin contar los que no están regularizados en un primer momento se les hará la invitación a los comerciantes para regularizarse ante el ayuntamiento capitalino de insistir con estas prácticas se procederá a la aplicación de una multa Vázquez Hernández invitó a los comercios a ponerse al corriente con su servicio de recolección de basura que con base a la ley de ingresos tiene un costo de 225 pesos por metro cúbico de basura para noticias al momento de cuarto poder Nayeli Mijangos El problema de la basura no es nada más de los comerciantes es un problema general para toda la sociedad así que yo creo que las sanciones se deberían de extender para todos para ver si escarmentamos a poner la basura donde se debe por otra parte en otros temas en el estado cercano colindante a Chiapas Tabasco una menor de 12 años inició una huelga de hambre al interior del Tribunal Superior de Justicia vamos a ver por qué y es que María Guadalupe Jiménez Hernández una niña de 13 años inició una huelga de hambre al interior del Tribunal Superior de Justicia para exigir la liberación de su madre Alicia Jiménez Hernández y del fundador de la Asociación Civil México Despierta Julio César Álvarez quienes esta mañana fueron recluidos en el centro de reinserción social del estado de Tabasco acusados de daños patrimoniales en pandillas e investigación de cometer un delito Alicia y María Guadalupe llevan los mismos apellidos debido a que es madre soltera y la registró como hija única Alicia Jiménez Hernández y Julio César Álvarez integrantes de México Despierta fueron detenidos el pasado martes por la policía estatal por irrumpir y romper cristales que aquí también se da mucho en Chiapas en una puerta del Congreso del Estado a donde acudieron a reclamarle a la presidenta de la Junta de Coordinación Política Neida Beatriz García Martínez que está protegiendo al alcalde de Macuspana Víctor Manuel González Valerio mientras esto se aclara pues la hija de esta detenida pues está haciendo una huelga de hambre ahí en el Congreso en el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco aquí en otros temas después de una sequía se pronostican lluvias fuertes para el Estado de Chiapas Debido a la presencia de una nueva onda tropical se espera para el Estado de Chiapas el desarrollo de nubosidad con potencial de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros informó la Comisión Nacional del Agua Conagua la dependencia señaló que dicha inestabilidad atmosférica ocasionada por lo que podría ser considerada la onda tropical número 28 propiciará vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas cercanas a los 40 asimismo en el sur del Estado se espera que los vientos sean de oeste y suroeste de 15 a 20 kilómetros por hora sin embargo se prevé que los valores de temperatura máxima se mantengan sin cambios en la entidad la Conagua señaló que para el fin de semana se espera que el ingreso de humedad se combine con la inestabilidad atmosférica originando condiciones para lluvias muy fuertes en Chiapas con una precipitación de 50 a 75 milímetros para el fin de semana no se esperan cambios en cuanto a los niveles de temperatura máxima y mínima en la región con respecto a los actuales por lo que se prevé un clima caluroso en el día y de templado a fresco por la noche y madrugada para noticias al momento de cuarto poder Nayeli Mijangos hace un momento estábamos hablando de la de la gente parece que los viéramos llamados con llamados con la mente de los maestros dice que hay concentración de maestros de la gente en las entradas de Tuxta Gutiérrez a las 8 de la mañana en la Diana Cazadora va a partir la marcha de la Diana Cazadora al parque central de la capital y por el alto de la represión sistemática alacente y de la sección 22 de Oaxaca la presentación con vida de los 43 normalistas y bla 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 y los miles de desaparecidos bajo este régimen abrogación de la falsa reforma educativa cancelación de la evaluación represiva en defensa de la educación pública gratuita si es gratuita bueno los cítulos de los doctores escolares se los puede regalar el gobierno los uniformes y dice a favor de la estabilidad laboral la libertad de los precios políticos del país y coordinar a los trabajadores de la educación ¿por qué tienen miedo que les hagan los exámenes a los maestros? la mayoría de los que están presentando no los están pasando no son aptos son maletas ellos quieren seguir teniendo el control de la Secretaría de Educación de Oaxaca quieren apoderarse de las otras secretarías de otros estados hacer lo que se hizo regalar la gana pues qué bueno que el gobierno ya tomó esta determinación ¿no? el examen va parejo el que pasó bueno y el que no pues que se meta de taxista que ponga un changarro como dijera aquel que te conté que haga algo ¿no? además tiene oportunidad porque no creo que les paguen las marchas digo como para que los maestros de la gente que se queden desempleados y no pasan el examen se dediquen a estar marchando si pagaron algunos políticos se pagan porque dígame usted por ejemplo los de San Juan Chamul ayer donde agarraron tantas capuchas machetes asadones hacha y todo implemento agrícola si tiene pero ninguno oye vamos a tu te invito vamos a hacer una marcha si ahorita vengo y voy a ir a comprar mi pasamontañas no pues como no tienen ni para comer no tienen para comprar mi pasamontañas en algunos casos si se deben estar pagando ahí está pues tenga usted cuidado tome sus precauciones no deje estacionar su carro sobre la avenida central y la marcha de la gente y seguramente actos delictivos como acostumbran estos sujetos vamos a más información reclaman daños estructurales en el mercado del centro Gustavo Díaz Ordaz a punto de tomar las calles por los daños estructurales y afectaciones por lluvias drenajes colapsados e inseguridad que registra el mercado Juan Sabines el dirigente Juan Morales Sánchez denunció que tras un año de esperar el alcalde Samuel Toledo Cordoba Toledo nunca dio respuestas tras las lluvias del pasado miércoles Morales Sánchez aclaró que no se está ante un problema por falta de impermeabilización sino generalizado que ocurre por iguales en las áreas de cocinas tianguis accesos nave mayor y otros espacios de este céntrico mercado municipal el cual apenas tiene unos 5 años de haberse construido por más que se le hacen reparaciones esta obra no va a quedar bien ya que se sabe tiene un estatus de inconclusa que la misma no está entregada ya que solo en la nave mayor hay locales que fueron dejados en obra negra y por su cuenta el locatario los fue acondicionando situación similar ocurre en la zona de baños donde siempre hay filtraciones aunque no llueva para TVO Noticias Montecuarto Poder con la información de Sergio Granda bueno y muy relacionado también a este tema el ambulantaje provoca cierre de empresarios a nombre de unos 300 comerciantes organizados el presidente del comercio establecido del centro de Tuxo Gutiérrez Daniel Chavarría López denunció que es lamentable que el excesivo ambulantaje esté concentrado en solo 4 calles que es donde está sentado la mayoría del comercio informal de todo este municipio Chavarría López quien dice que esto ya no puede seguir sosteniendo nuevamente presume que acá las ventas ya les bajaron por arriba del 80% por eso muchos quebraron y otros muy conflictuados por drenajes asolvados por el exceso de basura en esta temporada de lluvias aunque dice no tener reportes de sus agremeados por las torrenciales lluvias del pasado miércoles Chavarría López reconoce que mientras los ambulantes se encuentran ocupando las vialidades de calles Primera Poniente Primero Oriente y Segundo Oriente así como la calle Central los afectados por lluvias se encuentran más cerca del río Sabinal finalmente sostuvo que ante estas severas afectaciones desean el apoyo el gobernador Manuel Velasco Cuello de forma inmediata a favor de las actividades empresariales de la zona centro de Tuxo Gutiérrez donde se genera la mayor economía para la ciudad capital de Chiapas Parte VO Noticias Unut de Cuarto Poder con información de Sergio Granda En más información partidos solicitan procesos de elecciones extraordinarias Simpatizantes y militantes de diferentes partidos políticos en Amatenango se unieron para solicitar al Congreso del Estado la realización de elecciones extraordinarias en ese municipio fronterizo de la región Sierra lo anterior en razón de supuestos actos ilícitos realizados durante la pasada jornada electoral del 19 de julio según afirmaron representantes de los partidos Verde Ecologista de México Nueva Alianza de la Revolución Democrática y Movera Chiapas lo anterior fue manifestado pacíficamente ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana órgano que entregó constancia de mayoría al candidato electo pero que no tomó en cuenta las denuncias de las irregularidades en el proceso electoral de ese municipio derivado de esto los militantes de los partidos inconformes por la postura del IEPC solicitan al Congreso del Estado que también considere elecciones extraordinarias en Amatenango de la Frontera junto con Belisario Domínguez y Nicolás Ruiz donde no se llevaron a cabo elecciones el pasado 19 de julio declaró Norma Pérez López consejera municipal de Amatenango para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder Diana Ramírez Más información México y Chile destacan la visión común que se tiene sobre América Latina México y Chile comparten una visión sobre la situación y retos que enfrenta América Latina son dos países con diversas coincidencias y creen en el libre mercado con responsabilidad social destacaron los mandatarios de ambos países el presidente Enrique Peña Nieto destacó la gestión de su homóloga en Chile Michelle Bachelet brindó por la fraternidad y la amistad que unen a ambas naciones y porque el trabajo que realizan permite impulsar la prosperidad de sus sociedades Durante la comida en honor de la mandataria sudamericana ofrecida en el Alcazar del Castillo de Chapultepec el Ejecutivo Federal resaltó que México y Chile son países que creen en el crecimiento económico incluyente y sostenible para sus ciudadanos aseveró aseveró que el país sudamericano es ejemplo de calidad de vida y desarrollo para toda América Latina para TVO Noticia el momento de cuarto poder más información la federación apoyará para mantener el precio de leche liconza en Chiapas en apoyo al bienestar de las familias chaparicas la federación anunció que la entidad mantendrá el precio de la leche liconza en cuatro pesos con cincuenta centavos por lo que Chiapas no se verá afectado por el aumento que el Consejo de Administración de liconza nacional acordó de cinco pesos con cincuenta centavos el gobernador Manuel Velasco Cuello y el director general de liconza Héctor Pablo Ramírez Puga Leiva dieron a conocer que por instrucciones del presidente de la República Enrique Peña Nieto no se llevará a cabo el incremento y de esta manera no se afectará la economía de los chapanecos Ramírez Puga Leiva explicó que se coordinarán esfuerzos para que antes del mes de septiembre se puedan identificar en la entidad las zonas que padecen rezago social y carencia alimentaria para que sus habitantes accedan al recurso lácteo a un precio menor de lo acordado es decir pagarán menos de 4 pesos con 50 centavos por litro lo cual ayudará a combatir la anemia y la desnutrición en los niños mediante el consumo de nutrientes Bueno pues vamos ahora a ver el mapa de Chiapas aparecen dos colores en azul y en color verde la parte en azul nos indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros en las regiones maya la norte mezcalapa valle soque de los bosques metropolitana de los llanos meseta comité catojolaval sierra mariscal y la región del soconusco la parte en verde nos indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las regiones turijas el talchol selva la candona alto soxil el tal la frailesca y el ismo costa alto contenido de humedad en interacción con los efectos de forzamiento térmico holográfico y una vaguada térmica que se extenderá sobre la península de Yucatán hasta la región favorezcan dice el desarrollo de nublados con potencial para generar lluvias muy fuertes sobre Chiapas y el estado de Guerrero como siempre le invitamos a que abrigue a los niños madres embarazadas y personas de la tercera edad independientemente de que hay que estar pendientes de lo que pues establece la Secretaría de Protección Civil los mensajes hay que estar pendientes a través de los diversos medios de comunicación la radio la televisión para estar pendientes de cualquier situación haga usted caso a las recomendaciones que le hacen los que saben de este asunto que son los de Protección Civil por ello vamos a conocer más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional Hola que tal es el reporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional las condiciones meteorológicas para este día son las siguientes tendremos aún la influencia de la onda tropical número 27 hacia las costas del Pacífico Sur y Central Mexicano que en combinación con una zona de inestabilidad que tiene alta probabilidad para convertirse en ciclón tropical en las próximas horas mantiene la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica principalmente en estados como Jalisco Colima Oaxaca Guerrero inclusive algunas costas de Chiapas también la influencia de un canal de baja presión hacia la parte sur y sureste del territorio mexicano mantiene la condición de lluvia importante en estados como Veracruz Tabasco la parte sur de Campeche y el estado de Puebla donde se verá reforzado por la influencia de la entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico hacia esta región del territorio mexicano para la península de Yucatán una nueva onda tropical la número 28 de la temporada mantiene también la influencia de lluvias dispersas en el transcurso de la tarde noche sobre esta región hacia el occidente un canal de baja presión que se mantiene permanente ahí mantiene la presencia de nublados importantes y con ello lluvias aisladas principalmente en regiones de montaña y hacia la parte del centro occidente pues bueno lluvias que podrían ser acompañadas de actividad eléctrica inclusive el potencial para la caída de granizo de manera general se esperan lluvias a lo largo del territorio mexicano vámonos con las temperaturas donde la ola de calor se estará permaneciendo a lo largo de la parte noroeste del territorio mexicano del norte y del noreste donde las temperaturas podrían superar los 40 grados celsius en la porción de costa también la temperatura oscilando entre 35 a 40 grados celsius de manera general las temperaturas de manera puntualizada son de la siguiente manera para la parte noroeste del territorio mexicano la temperatura mínima estará entre los 20 a 29 grados celsius la máxima podría alcanzar los 30 a 35 grados celsius inclusive en la parte noroeste pues bueno podría superar los 40 grados celsius de manera general se esperan cielos despejados sin embargo hacia la tarde por la influencia de la media del océano pacífico el incremento de novedad con alguna lluvia aislada principalmente en las regiones de montaña para la parte noreste del territorio mexicano las condiciones son las siguientes la mínima va de los 14 a los 25 grados celsius la máxima podría alcanzar los 35 hasta 40 grados celsius hay incremento de novedad y la presencia de lluvias aisladas acompañadas de actividad eléctrica principalmente en la porción serrana del noreste del territorio mexicano para la parte central y occidental la temperatura mínima de los 13 hasta los 22 grados celsius la máxima podría alcanzar los 35 a 40 grados celsius principalmente en zonas de costa y en región de montaña va desde los 25 hasta los 30 grados celsius se espera de manera generalizada la presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica inclusive en zonas de montaña hay potencial para la caída de granizo y la presencia de tormentas eléctricas para la porción del pacífico sur mexicano de manera general lluvias por la influencia de la zona de inestabilidad y el desplazamiento de la onda tropical número 27 las temperaturas se estarán comportando de la siguiente manera la mínima en zona de montaña desde 8 hasta los 20 grados celsius la máxima podría alcanzar los 22 hasta 27 grados celsius en porción de costa la mínima va de los 17 hasta 24 grados celsius y la máxima podría alcanzar los 33 hasta 35 grados celsius de manera general como les comentaba se esperan lluvias debido a la influencia de la zona de inestabilidad que se encuentra justamente cercana a esta región para la parte sur y sureste del territorio mexicano la temperatura mínima va de los 20 a 25 grados celsius la máxima podría alcanzar los 29 hasta 35 grados celsius variando la región inclusive en algunas costas podrían alcanzar los 40 grados celsius debido a esta época del año de manera general se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica y en porciones montañosas pues bueno algo de actividad eléctrica relacionado al canal de baja presión que se encuentra afectando esta región cabe mencionar también que a lo largo de las costas del pacífico sur mexicano se estará todavía viviendo el evento de mar de fondo donde las olas podrían estar oscilando entre 1.5 metros hasta los 2 metros de altura para esta región para la península de Yucatán la temperatura mínima estará variando desde los 23 a 25 grados celsius la máxima podría alcanzar los 36 a 37 grados celsius de manera general se esperan lluvias dispersas debido a un canal de baja presión que se estará poniendo ahí hacia la tarde noche de este día justamente sobre esa región lo cual estará reforzando las lluvias para esa región además de que se acerca la nueva onda tropical la número 28 de la temporada y esto estará reforzando la condición de lluvia para la península de Yucatán vámonos a la ciudad de México donde esperamos las siguientes condiciones en el periodo de pronóstico para el día de hoy la temperatura mínima registrada de 13 grados celsius la máxima estará alcanzando los 26 grados celsius en el periodo de pronóstico entre 24 y 26 oscilando la máxima y la mínima entre 3 y 14 grados celsius esperan lluvias aisladas más desde la parte sur y norte del distrito federal y estas lluvias podrían ser acompañadas de actividad eléctrica además del alto potencial para la caída de granizo principalmente las inmediciones de lo que es la ciudad de México esto fue el reporte del tiempo desde el servicio meteorológico nacional mi nombre es Pamela García recuerden seguirnos a través de twitter en arroba con agua que un bajo clima o bien si requieren de mayor información visitar nuestra página en smn.conagua.gob.mx gracias ya estábamos aquí platicando como hay muchos compañeros chingunguños aquí dice ya está pues nomás echamos la botanita y con agua mineral a los que no nos dio pues igual todavía pero agüita mineral que se cuide algunos algunos que no se quieren cuidar dicen que ya le están sonando duro y macizo al refresquito amargo algunos dicen que ya se hicieron estudios que el médico ya le dijo es que es que lo que lo que decimos quien fue digo a nivel general a nivel general que dice si te pedo chingungu ya no puedes tomar trago un año y todo el mundo y todo el mundo se preocupó no por la enfermedad sino porque me iba a poder echar un año iban a perder los antros ¿no? ¿como no que conoces? a mi no me ha dado nada así que y este pero la verdad digo quien fue el que dijo donde está el estudio médico que diga oye no puedes porque aquí está el estudio que la reacción es secundaria al piquete del mosco es esta ¿no? se empezó a generalizar el chisme el deporte preferido de los chapanecos es el chisme así que alguien alguien corrió el chisme que sabes que si te da no puedes tomar un año y todo el mundo se empezó a preocupar de que comprar repelentes y que estén rociando la casa por los síntomas por los zancudos o cualquier otra cosa ¿no? no por eso sino porque no les diera porque hay que ver si es cierto que un año no puede pues yo yo conozco uno aquí en aquí en el área donde estamos que ya le dio y ya echó su primer traguito y dice que no había pasado nada sigue vivito ¿no? pero así que los que perdieron apuesta que no se hagan y paguen vamos a aportar y aportar el periódico cuarto poder de hoy viernes 14 de agosto del 2015 la fotografía principal lo que ya le habíamos comentado ayer el hotel bonampak sucumbe un símbolo tras 67 años de historia el hotel bonampak desaparece el tapachula sistema producto café propone fondos de apoyo presentarán propuestas de 1900 millones de pesos para la industria ante el congreso de la unión y la secretaría de hacienda y crédito público apoyo federal al precio de la leche de conza anuncia el gobierno del estado en tuxta se lleva a cabo el primer congreso internacional de la educación y ya pues se habla de la etapa y época de cruceros recibirá Puerto Chiapas más de 12 mil turistas y se realizan acciones de mantenimiento y preparación pues el próximo 11 de septiembre arribará el barco Rigen Siben Cis Cruz de la empresa Navigator en la contraportada hay el tapachula vuelca revolvedora chofer queda lesionado aquí en la colonia 24 de junio el electrocutado cae de cabeza de milagro vivió Efraín Burguete Valencia 23 años tras tocar el cable de alta tensión mientras instalaba televisión por cable bueno en Veracruz reportero muerto en ataque a un bar por parte de desconocidos que se dicen ser de la delincuencia organizada se trata del ex corresponsal de Televisa Veracruz Juan Heriberto Santos Carrera y un hombre identificado como jefe de plaza del cartel de los Z en materia de patinaje en la lucha por un puesto al mundial la Procuraduría General de Justicia detiene a cuatro en posesión de cocaína y cristal en la región del Soconusco en la sección de opinión hoy están Rafael Victorio Ruiz Herido Enrique Estobar Carlos César Noñez Martínez Alejandro Moguel Serrano y Julio Hernández López portada y contraportada del cuarto poder del viernes 14 de agosto del 2015 oye yo no sé si va a pasar hasta que ocurra un accidente fuerte pero es cierto de todos los postes tanto de luz como teléfono están saturados de cables de energía eléctrica de teléfono y de cable y no hicieron pues que iba a ser subterráneo pero para el centro de la ciudad lo cual pues hasta la fecha yo no he visto que sea la parte que se robó Yacir con Juan Sabines hombre ¿para qué le gusta? Sí pero igual tome mucha precaución Oye ahí está el problema del mercado Gustavo Díaz yo me resisto llamarle mercado Juan Sabines si le hubieran agregado al Gutiérrez todavía porque el señor sí fue un señor gobernador ¿sí? es el mercado Díaz del centro de Tustla que ya están denunciando fallas estructurales pero si le metieron una millonada de pesos en la remodelación en la administración o en la mental pasada ahí se iban a comer taquitos pozolitos a hacer baile a coronar a Juan Sabines y ahora están llorando ¿sí? que les dejó mala obra se llevaron la lana simple y sencillamente bueno pues eso sin más detalles pueden encontrarlos en nuestra página de internet www.cuartopoder.mx y a través también de la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos en Twitter lo invitamos a que nos siga en nuestra cuenta oficial arroba cuartopoder.mx y en nuestro canal de YouTube encontrará bloques informativos y la repetición de noticias al momento por si no nos pudor en vivo en punto a las 9 de la mañana ahí la tendrá disponible para la hora que guste minutos más tarde con esto llegamos al final de la información y también de la semana Carlos muchísimas gracias a ti y sobre todo a usted que nos ve y nos escucha muy buenos días que tenga un excelente día y esto es noticia al momento